Dos hombres y una adulta mayor resultaron heridos en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. La noche de este lunes festivo fue de angustia y temor para los habitantes del barrio El Chicó, Comuna 5 de Barranca Berbeja, ante un nuevo suceso violento que se registró hacia las 11 y media de la noche. El sonido de varios disparos alertaron a la comunidad. Según información, en un establecimiento abierto al público ubicado en la calle 49 del barrio El Chicó, se encontraban departiendo con algunos conocidos, José Alejandro Naranjo y Omar Yesif Brocate, cuando fueron abordados por dos sujetos quienes les dispararon en repetidas ocasiones, impactándolos y dejándolos con algunas heridas, siendo trasladados a la clínica La Magdalena. En este mismo hecho y por una bala perdida, una adulta mayor, identificada como María Fátima Mesa, de 68 años de edad, resultó herida en medio de ese cruce de disparos, presentando una lesión en el emitor derecho y se encuentra estable. Según reporte, José Alejandro Naranjo presenta una herida en la pierna derecha y Omar Yesif Brocate registra una lesión en la espalda. Aún no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades frente a este nuevo hecho violento, que se registró en las últimas horas en el puerto petrolero.